Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy tengo una invitada súper especial. ¿Quién me puede ver junto a mí? Me refiero a Constanza, tu querido amor de... Jiménez. Constanza Jiménez, vaya que memoria la mía. Constanza es funcionaria del Instituto Antártico Chileno. Gracias, Constanza, por acompañarnos hoy aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿dónde nace Constanza? ¿Dónde estudia escuela, colegio, universidad? ¿Y cómo es que llega al Instituto Antártico Chileno a trabajar ahí? Ya, bueno, como tú bien decías, trabajo en el Instituto Antártico Chileno, que es, tiene el programa de Ciencia Antártica Chileno, que es lo mismo que el ecuatoriano, que el colombiano, que el turco, con quien estamos. Y, bueno, yo empecé a estudiar, soy bióloga marina de profesión, pero mi trabajo en el Instituto es diferente. Yo no soy como una científica como ustedes, como tal, sino que yo soy divulgadora científica. Me gusta comunicar la ciencia, especialmente a niños, a niñas, a jóvenes. Justo eso es lo que hacemos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, divulgamos y comunicamos ciencia. En Chile, la divulgación científica está muy fuerte, se arraigó muy bien. Y ahora todos en la universidad, estudiantes, estudiantes, doctorados, están haciendo divulgación científica en todas las temáticas. En Ciencia Antártica hay bastantes, así que nosotros desde el Instituto tratamos de enseñar sobre esto a la comunidad general. Ya. Y nuestro trabajo, por ejemplo, si una escuela me pide una charla con un científico, yo tengo que tratar, por ejemplo, citar, no sé, una charla con... Realmente, no, no. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hace el Instituto Antártico Chileño? Y dentro de todo lo que hace el Instituto, ¿qué hace con ustedes? Ya, pero, lo siento, me adelanto. No pasa nada. Bueno, el Instituto es un servicio público, es del gobierno, en Chile. Y eso es muy bueno porque tenemos fondos para desarrollar muchas cosas. Ya, el principal es que el Instituto es un organismo técnico, o sea, nosotros damos el saber antártico para todas las instituciones en Chile. Ya, por eso es tan importante el Instituto, porque es el organismo a quien se le consulta sobre Antártica, para temas políticos, para temas científicos, para todo. Ya, entonces, dentro de las funciones del Instituto, y las misiones del Instituto, es enseñar sobre ciencia Antártica, y además dirigir el programa nacional de ciencia Antártica, que se llama PROSIER. PROSIER. Ya, entonces, en esta ocasión, distintos investigadores antárticos postulan a los fondos que tienen el Instituto para hacer ciencia Antártica en el continente, y los que se adjudican estos fondos, nosotros nos preocupamos de toda la parte logística, de que puedan venir bien, que puedan sacar sus muestras en los lugares que ellos necesitan, ya. Entonces, eso durante toda la temporada de verano, y nosotros, por ejemplo, tenemos dos bases científicas en la península, y también aquí en Isla Rey, porque es la base escudero, que es la más grande. Entonces, en esta base, en escudero, que es la más grande, pueden haber, por lo menos, de 50 personas, cómodamente. 50 personas, cómodamente. Hasta los 90. Como el nuevo hotel cuatro estrellas de aquí en la Antártica. Sí, es muy, muy, muy cómodo. Sí, mira. Si tienes toda la comunidad para ir a maestriar, y después volver, tomarte una mucha camiante, y un café, y todo bien. Ok. Ya. Entonces, una de las misiones de INACH, esa es como la principal, dirigir, ayudar, colaborar también internacionalmente con los programas, o sea, con los proyectos que se adjudican los investigadores chilenos, y hay también de otros países, y dentro de esta, como trabajo que hacemos, también está la divulgación. Qué maravilla la divulgación. Y la divulgación, yo trabajo en el Departamento de Comunicación y Educación de INACH, específicamente en la educación, y ahí nosotros tenemos muchas iniciativas, muchas actividades. Una de las más importantes es la Feria Antártica Escolar. Qué bonito, me contabas de esto, para de cámara, de la Feria Antártica Escolar. Sí, la Feria Antártica Escolar este año cumple 20 años. 20 años, o sea, se dice rápido. Es la segunda Feria Escolar más antigua de Chile. La primera tiene 50 años, tiene la Feria de Ciencias Naturales del Museo de Historia Natural. Ya, entonces, tiene como toda una trayectoria. Es más, científicos que ya vienen a hacer su investigación a Antártica, algunos fueron ganadores de la Feria. Entonces, como que de esta manera, nuestra idea con la Feria es que estudiantes puedan saber que pueden venir a Antártica, que es una posibilidad, y así nosotros igual nos metemos como el bichito de la ciencia, especialmente la ciencia Antártica, y así nosotros la idea es crear como un semiñero, como una... Muchos pequeños investigadores... Una escuela de investigadores para la cárcel. Una escuela de investigadores para la cárcel. Yo seguro que Inocard también debe tener algún programa... Yo creo que lo más... Programas que... Que lo más, la comunicación está pegando tan fuerte que es como... No solamente ahora lo científico, no solamente ahora la información traspasa entre pares, sino que ahora tengo que explicarle esto a todo el mundo. Y explicarle esto todo el mundo. Entonces, si tú le explicas por qué es tan importante hacer ciencia Antártica a una persona común y corriente, como también a un político, es mucho más fácil la toma de decisiones. Y también así el traspaso de fondos para, por ejemplo, seguir haciendo ciencia Antártica y todas esas cosas. Y entonces, por eso, nosotros le ponemos tanto énfasis a que tenemos que hacer divulgación científica y una de nuestras iniciativas como estrella es la feria. ¿De qué va la feria? Bueno, ellos, los niños, no postulan proyectos, porque como no pueden venir a tomar muestras acá de Antártica, es más difícil. Sino que ellos postulan con propuestas de investigación Antártica. O sea, como ellos tienen una idea para hacer con alguna temática Antártica y ellos nos la envían por escrito. Y un comité científico del Instituto y además del Prociente de Investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica las evalúan. Nos llegan cientos de propuestas a nivel nacional. ¿Al año cuántas convocatorias hacen? Para la feria. Para la feria solamente una. Pero nos llegan cientos de propuestas. Y de esas, bueno todas, esta es la primera etapa en la postulación. La segunda etapa es que cientos de propuestas se escogen 15. Y estas 15, nosotros les pagamos a todos estos equipos de niños y profesores. Todo pagado. Y les pagamos para que vengan a Punta Arenas a competir con su propuesta. Entonces además ellos mejoran su propuesta. Nosotros les designamos así como un investigador para que lo ayuden con su tema. Y la gracia es que así pueden mejorar su propuesta y después cuando la defiendan, también un comité evaluador. Así más como rankeando los puntos. Pero además lo que hacemos en la feria es que no solamente científicos no se evalúan, sino que también la comunidad no se evalúan. Entonces nosotros, ellos diseñan póster con materiales reciclados sobre sus investigaciones y se lo presentan a gente muy corriente. Entonces, tienen estas 12 evaluaciones de un jurado científico y también de un jurado ciudadano, que nosotros lo llamamos así. Y esas se promedian. Y las tres mejores de estas 15 se ganan en un viaje a la Antártica. ¿Cuál ha sido la propuesta en los últimos años que más recuerdes que te pareció súper original, con mucha innovación y dijiste mira qué bien esto? Ha habido muchas, muchas. Por ejemplo, me gusta mucho la que tiene que ver con microplásticos. También hay niños que crearon una propuesta muy interesante sobre usar tejidos, o sea, para injertos de tejidos cuando una persona se quema con algas de la Antártica. Ya, hay otros, por ejemplo, que han inventado dispositivos, por ejemplo, para el tema de las baterías, que se acaban tan rápido la vida de las baterías por el frío. Se han inventado como dispositivos para nadar las vidas, también para ayudar a los científicos a mostrar de todas maneras. Tienen muchas ideas. Entonces, yo creo que fomentar esto va a permitir abrir muchas puertas a cualquier persona que quiera conocer sobre la Antártica. Como bióloga, cuéntanos por qué es especial el ecosistema de la Antártica. A mí siempre me ha encantado conocer esta parte única del planeta. Y mi familia, mis amigos me dicen, ¿qué pasa a Antártica? Y yo digo, ya está mi séptima vez en la Antártica. Pero siempre es única, cada vez es única. Por ejemplo, ahora es mi primer viaje como internacional y lo estoy conociendo a ustedes. Y ha sido alucinante, de verdad ha sido alucinante. Y cuando yo hago un taller o doy una charla sobre Antártica, trato siempre de explicar la importancia que tiene Antártica, especialmente para nuestro país. Especialmente que estamos tan cerca nosotros. Mi región se llama Región de Magallanes y la Antártica chilena. Entonces, muchas personas de la región tienen como interiorizado que estamos muy cerca de Antártica. Pero el año pasado nosotros pudimos hacer una gira por la feria para promocionarla. Y las personas que vivían más al norte decían, ¿pero por qué tú vienes hablando de Antártica? Si está tan lejano. Yo les contaba que, por ejemplo, algunas investigaciones que han hecho investigadores del ProSIM han descubierto que, por ejemplo, hay teleconexiones climáticas, terrestres. Por ejemplo, hay especies foráneas o extrañas que debido al cambio climático y a la alta temperatura, posiblemente pueden llegar a este lugar. Pueden llegar acá en Antártica. Entonces, por ejemplo, hubo una vez que en el desierto de Atacama, en el norte del país, llovió en un día todo lo que tenía que llover en un año. Madre de Dios, una inundación total. Una inundación total. ¿Y cómo se dieron cuenta que había una conexión con la Antártica? Porque la corriente circunpolar Antártica se conecta con la corriente del Cabo de Hornos, ¿ya? Entonces, como enfría tanto la corriente de Humboldt, la corriente sub popular Antártica, hace que cuando esto sube y hace un intercambio de masas de aire frías con corriente, se genera una mayor evaporación. Ok. Porque llegas con mucha agua fría a un lugar donde están más cálidas. Que es más densa y está en la parte inferior. Entonces se generan nubes. Y estas nubes viajaron hacia el desierto muy encargadas de agua. Y ahí se produjo toda esta… ¿Y ese fue el problema de que llovió todo ese? Exacto. Entonces, ahí tú, nosotros les explicamos esta teleconexión que le llamamos con Antártica. Entonces, ellos quedan así como, ¡ah! ¿En serio? Entonces, nunca se imaginaban esas cabezas. Que había una conexión con Antártica. O, por ejemplo, también hablamos que hay teleconexiones históricas. Por ejemplo, antes la Antártica era verde. Siempre hablamos que alguna vez fue verde debido a que… Pero hace… Hace millones de años. Hace millones de años. Hace muchos… Hace muchos años. Y… Y les tratamos de explicar que, por ejemplo, en Chile es una de las mejores fuentes para la paleontología y la paleobotánica. Entonces, uno va, por ejemplo, a Torres del Pais, en Puerto Natales. Hay una expedición que se llama Cerro Guido, que hace el Instituto con varios paleontólogos. Y ellos van a excavar fósiles. Mira. Han encontrado un montón de fósiles. Sí. Los tenemos allá en el Instituto. Marinos. Marinos, terrestres. Paleolíticos. Que han encontrado, por ejemplo, reptiles marinos como Hitchosaurus. Ya. Mosasauros. ¿Cómo se llama? Hitchosaurus. ¿Cómo se llama? Hitchosaurus. Han encontrado muchas cosas. Entonces… Y además, en la parte botánica, han encontrado el resto de plantas que hoy en día en Chile existen. Como sus parientes lejanas. Nosotros hablamos que en Chile tenemos como los posibles vivientes de los árboles que alguna vez hubieron en Antártica, cuando esta fue verdad hace millones de años. Entonces, todo ese género de árboles que son normalmente de las especies de Notofagos. No sé si ustedes los conocen. En La Venga. En El Coyhue. Son árboles que nosotros tenemos. Muchos en el sur de Chile. En abundancia. Y en nuestros bosques. No creo que los tenemos habituados. Es que son árboles más fríos. Pero también hay distintos tipos de plantas, como la gicetum. Que son unas plantas muy prehistóricas. Que son como unas… Yo les digo látigos. Pero se llaman colas de caballo. Que son alargadas. Parecen miles de palitos verdes. Y eso también lo encuentran acá en Antártica. Entonces, ahí tú ves también que hay esta teleconexión histórica. Y la importancia de explicarle que una persona, por ejemplo, en el norte del país. Si tiene, por ejemplo, algunos… algún árbol fuera de su patio. Alguna vez este árbol tuvo un primo lejano viviendo en Antártica. Madre. Es cuando era verde en Antártica. Exacto. ¿Cuál es la palabra exacta? ¿Antártica o Antártida? Bueno, en Chile, como… yo creo que… o sea, como nosotros lo hablamos, es Antártica para nosotros. Sí. Sí. Antártica es como más para afuera, como en Argentina, igual para Estados Unidos. Como que lo entienden de esa manera, pero para nosotros es más Antártica. Sí. 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 Nosotros también en Ecuador es Antártica, ¿no? Sí. Antártica, claro, no es… Yo creo que es más un concepto como de cada país… Sí. Que decide… Igual creo que las cosas están aceptadas, ¿no? Sí. Claro, sin problema. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí, junto a nosotros, de la misión turca? ¿Cómo estás? Bueno, netamente algo muy chistoso. Estoy acompañando a las estudiantes, que ellas… En Turquía, ellos emularon lo que es la Feria Antártica Escolar. ¿Bien? Pero ahora, en su caso, la turca. Y ellas son las primeras ganadoras de la feria en su país. Ah. Entonces, las acompañan porque dentro de esta colaboración internacional que se hace en Antártica, Chile las invitó a la base para que puedan conocer, hablar con científico, conocer las instalaciones, poder, por ejemplo, salir con investigadores a molestiar. Entonces, como para que ellas también, como nosotros que siempre tenemos un programa científico escolar, con nuestros estudiantes de la feria, me pidieron como ayuda para poder que las niñas se adentren mucho más con la temática antártica. Entonces, la idea del día de hoy es que ellas puedan bajar a la estación y conversar con más científicos. Ayer pudieron conocer científicos que estudiaban músicos, níquenes, otros que estudiaban, por ejemplo, la fotoprotección que tienen las algas contra la PSUV. ¿Tienes fotoprotección en las negras? Sí. Hay las algas y también las plantas, las gramíneas que están, el pasto antártico y la estilabilidad también. Tienen como headshot protein, las HCP, que son estas como proteínas anticonflantes. Mírate. Entonces, todas esas cosas son súper, a mí me encantan. Son nuevas. Y las voy conociendo cada día. Lo había escuchado, yo pensé que hay plantas con protector solar incluido, claro. Entonces, o sea, uno entiende que este es como un ecosistema súper único, desde lo más pequeño a lo más grande, y tienen distintos tipos de adaptaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fauna marina antártica. Mi compañera en el área de educación, a ella me encantan las aves. Se saben todas las aves que existen en Antártica. Todas, todas. Pero a mí me gusta hablar de bichitos antárticos. Bichitos antárticos. Entonces, también le explico, por ejemplo, que aquí en Antártica se da un fenómeno que se llama gigantismo, y algunos animales invertebrados lo sufren, ya especialmente los crustáceos, y también algunos equinodermos. ¿Crecen mucho? Y aún no está bien explicada porque se da esa relación. Dicen que es una relación, o sea, hay explicaciones que hablan de que puede ser una... por un tema de... ¿cómo lo podría explicar? Como de términos de energía. Porque en Antártica las condiciones, hasta ahora, han sido tan estables que los organismos, ellos, tienen una vida muy estable. Entonces, no tienen que ocupar mucha energía para hacer sus fusiones, o no tienen muchos depredadores. Pero ahora, lo que está pasando con el aumento de temperatura, el cambio climático, el aumento de los gases de efecto invernadero, están cambiando todas las condiciones. Entonces, al cambiar todas las condiciones, ellos son mucho más afectados por la llegada de algunas especies por área, pero lo bueno es que, como tenemos una conocimiento popular, como una barrera que rodea la Antártica, como que hay algunas especies que pueden llegar, pero todavía no están bien investigadas. Sí, sí. Qué interesante. Qué interesante. Esto de las corrientes fue lo que puso varios de los pingüinos de la Antártida en nuestras islas Galápagos. Y tenemos el pingüino pequeño de Galápagos. Sí, sí. Sí, en verano, para nosotros, en lo que es agosto, julio, agosto, septiembre, es un espectáculo en las playas del Ecuador, que es Costa Pacífica, ver a las ballenas jorobadas que suben allá. Y que tenemos idea de que salen de acá, o sea, migran desde Antártida hasta arriba, hasta ahí. Es justo donde se juntan la corriente fría de Humboldt con la corriente cálida del Niño, justo en el Ecuador. Sí, justo. Aquí en Ciencia de la Vida Cotillana tendremos también una entrevista con una investigadora colombiana que nos va a hablar al respecto de los sonidos y todo esto relacionado con las ballenas. Quería agregar que estoy muy feliz. Muchas gracias por la invitación. De verdad, por favor, anímense con la ciencia antártica, que es espectacular. Me gustaría que algunos de tus oyentes, si después tienen preguntas o si quieren, por ejemplo, ver el material que nosotros tenemos en el instituto, es totalmente gratis. Si quieren, lo pueden revisar en la página www.inach.cl Te lo dejamos aquí en el video. Sí. Y ahí, en la sección de publicaciones, pueden encontrar póster, pueden encontrar libros, pueden encontrar revistas, todo relacionado con la ciencia antártica. Es indiscutible de que existe una conexión entre lo que sucede en Antártica con lo que sucede en nuestros países. Ya nos dio varios ejemplos, Constanza, de lo que pasa en Chile. Estoy seguro que si vamos investigando un poco más hacia adentro, encontraremos alguna relación con lo que sucede en Ecuador, en las Galápagos, por estas corrientes que nos llegan al continente. Entonces, ya nos dejas la página web del Inach, donde podemos encontrar toda la información, redes sociales tiene Inach. Sí, también, bueno, podemos usar tu Instagram, y tenemos TikTok para los más jóvenes, por si quieren. Son todos los mismos, es Inach-go, así como de gobierno, pero de largo. Ahí nos pueden seguir las redes sociales, siempre estamos subiendo material nuevo. Hace poquito lanzamos unas nuevas láminas educativas. De pingüinos, de epilípedos, de cetáceos y de hagas. Un buen adoración en Antártica, así que lo invito a descargarlo, utilizarlo. Y si quieren, en el formato físico, me pueden escribir mi correo. ¿Cuál es mi correo? ¿Lo viste o no? No, no había nada. Mi correo es educación, o sea, para las solicitudes, es educación. De documentos educativos de divulgación, por favor. Es educación arroba Inach, por hacer. Perfecto. Constanza Jiménez. Muchas gracias. Gracias, Constanza, por estar aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Te agradecemos mucho, y pues bueno. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, pero esto es de edición especial. Porque estamos en la bahía de la isla King George, sobre el buque Betanzos, que es buque chileno. Y somos parte de la misión turca. Junto con el ingeniero Marcos Vera de la School, que también nos va a acompañar en Ciencia en la Vida Cotidiana. Un buen día con todas y con todos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.